Flamencos, Fuenicopterus. Con su llamativo colorido, los flamencos son una de las aves de mayor atractivo que existe en el mundo. Sus característicos plumajes varían de intensidad y tonalidades de rosa, desde los individuos más jóvenes de plumas blancas, hasta los adultos con un intenso rojo carmesí. El término flamenco proviene de la palabra española flama, que significa fuego, y se refiere precisamente al color brillante de sus plumas. Son criaturas de figuras esbeltas, hermosas y tranquilas, que pueden encontrarse tanto en humedales como en reservas. Los especialistas han debido debatir sobre su clasificación como tipos de cigüeñas, gansos o patos, pero finalmente se decidió clasificarlos como flamencos. Estas aves necesitan grandes extensiones de agua, poco profunda, normalmente salina, salobre o alcalina. Habitan tanto en zonas frías como calientes, montañas, llanuras, lagos, lagunas, pantanos. Se pueden llegar a encontrar hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar. Se encuentran en todos los continentes a excepción de Australia. Se alimentan mediante filtración de pequeños insectos, crustáceos y algas, y parecen ganar las fuentes de nutrientes que necesitan. Sus picos extrañamente formados se adaptaron para separar el barro de la comida, y lo usan singularmente al revés. Poseen estructuras filamentosas llamadas lamelas, con la cual realizan la filtración del alimento. Son pequeñas láminas que están en las mandíbulas y una lengua áspera y grande. En época de apareamiento, la pareja se mantiene unida para crear el nido de barro. Ponen un único huevo, en algunos casos dos, que incuban durante unos 30 días. Las crías son amamantadas durante dos meses hasta que su pico está suficientemente desarrollado para filtrar el alimento. Las crías salen del cascarón con el plumaje blanco, pero gracias a los carotenoides obtenidos de su alimentación, las plumas del adulto se vuelven de color rosa, luminoso a rojo. Son aves muy esbeltas, de entre 80 centímetros y 1 metro 40 de largo, con sus singulares patas y cuello largos. La mandíbula superior, de menor tamaño que la inferior, es la única móvil. En cuanto a su vuelo, pueden despegar rápidamente y volar de forma constante, a 55 kilómetros por hora, por cientos de kilómetros al día, entre las diferentes zonas de cría y alimentación. La mayor parte de este tiempo, el vuelo se lleva a cabo durante la noche. Se estima que en Sudamérica la población de flamencos puede llegar a los 4 millones de ejemplares. De todas formas, esta ave integra la lista roja de aves de la región por estar amenazada por la creciente desalinización de las lagunas debido al cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!